vamos a ver, porque ahora nos encontramos aquí directamente hacia este island nosotros llegando a este island nuestro barco llegamos a 125 personas dentro del barco nosotros le dimos la vuelta ahí está toda la libertad se puede ver aquí el centro de la libertad es un viaje a nuestro destino mira como se encuentran los botes los barcos es el barco turístico nos salen vamos a ver aquí eso es ver vamos a ver aquí vamos a ver